¡Suscríbete! El resultado me parece es más de lo que se terminó viendo, ¿no? Un preceleste, eso era una novela, ¿no? Bueno, buscaba el ex Boca, pero no, se cansó, se desgastó mucho y encima está amonestado. Solo tiende en cuatro, esto es mano a mano, ¿eh? Aoki que viene, largo el pase y a correr para Cáceres, gana Cáceres, se capó, va Cáceres, sale el arquero, cierra Aguirre, queda bollando dentro del área. En el área al nueve, maniobra Ferreira, toca atrás otra vez para Landrie, la punta al zurdo, justa línea de fondo, marca Aguirre. Pecho, y sale de Tomasso, cortito con Cáceres. Ganó Benaguirre. Buenísima final, Angonés. Dos. Me dio falta, que no dijo el juez Benítez. El ataque, no dijo el juez. Aoki, Rodríguez Aoki pierde, Martínez. Cabeza le va quedando a Rodríguez, ¿se anima o no se anima Martínez? Rodríguez, bien salió justo en la cobertura Aguirre. Pero, pero creo que no por mucho tiempo, bola para adelante con Cáceres. Pegada al año de costado, Cáceres, hace rebotar. Busca Prim también. Iremos hasta los 46. Uno más. Sánchez. Trepo. Está ahí Trepo. Están trabajando, están resembrando, están haciendo temas semillas. Muy bueno lo que tiene que ver con el campo de juego. Fratini sobre Aguirre, se lo comía. La pelota viene hacia la derecha para el número 7, Tomás Álvarez. Se viene Tomás Álvarez y Aguirre se rehace. En el equipo visitante, ya vamos a ver de quién se trata, los que se viven. Hasta arriba le dice. Y anticipa muy bien, Aguirre no deja jugar. Luego lateral. De Tomás Ol, a pinchar, empaló, va por la derecha, Martínez. No es mano, deja correr Martínez, el centro, será córner. Ese pío alto de Turzi, lo devuelve Melillano. No llegaba Ferreira, el anticipo fue de Aguirre. Con dos veces, el defensor, Verón Lupita que va. Y erra así, el 6. Lateral. Las piden todas, el 17. Tocando Benítez. Aguirre. Perdió Aguirre. Pasó Aguirre. Dos hombres en el camino. Sondicionado. Gran parte del partido, ¿no? Con esa amarilla en los 10 de primer tiempo. Sí, pero así y todo ha jugado un partido increíble. A ver en esta, Marache. Vierla por un costado. De esta manera, el lateral para Melo. Va a ser rápido, Matroni. La pelota es de Mauro Aguirre. El primer marcador central que tiene el elenco visitante. Escapa Aguirre. Se apoya en Ferro Aguirre. Aguirre. Casi la pierde Ojeda. La pisó muy bien Mauro Aguirre. La empalaba después para Gauna. Ahora Marache. Aguirre. Pasa Aguirre. Uno, dos, tres. Cambia. Buena pelota al vacío por derecha. Corre a toda velocidad. Va allá y va al centro pasado. Espera el cabezazo. No era el roti. Se le fue larga la pelota. Gana muy bien Aguirre. Dos hombres en el camino. Avanza Aguirre. Había sido uno de los mejores a lo largo de los primeros 45 minutos. No solamente en Acasunso sino también en el partido. Y ahora va a verlo con el Schengue Morán. Corre por la derecha. Va a ganar la cuerda. Metió el enganche. Subida de Sánchez. Gauna. Se le fue larga Gauna. Bien por Aguirre. Benítez. Dinari. Acá está Mauro Aguirre. Levantando la pelota de Aguirre. Es buena para el Schengue Morán. Para el segundo va con el arquero Morán. La adelantó Demasi. Le ando será con el rebote. Tras la salida de Mariano Moramarco Terrarosa. Y como jugador pasó por Villadal, Mines, San Miguel, Lacazuzo, Defensores de Belgrano, Los Andes y Deportivo Merlo. Justamente como recién mencionabas. Va Morán. Corta el balón. Rechazaba el coro. Cuando digo coro, habló de Acosta. Le va quedando a Aguirre. Sala Aguirre. Levanta la mirada. Amaga. Gira. La mete para Morán. Diagonal de 7. Va a buscar por izquierda. Reno. La cruza toda a Bartolomeo. Aguirre la para en el pecho. Le gritan solo. Para que devuelva largo para Lázaro. Y a correr con Romero. A ver si llega Lázaro Romero. Y desperdició una oportunidad clara el equipo de visitantes. Solo para recibir Morán. Aguirre. Aguirre. Pajón. La va pidiendo Bayaya aquí a la derecha. ¿Prefieren? Soltar otra vez con Aguirre. Sale por bajo. Mete el viandazo Aguirre. Peinó Lázaro. Sobre el medio campo. No podía llevarse la cruz. La gana Aguirre. Os. Se anima Cañuelas con 10 hombres. Viene el centro. De cabeza Mauro Aguirre primero. Va Carlos Aguirre. Piden penas. La tira larga Aguirre. La hizo bien. Tiró el centro. Aguirre. El de Merlo para sacarla. Quedó ahí nomás. La busca Avidez. Quedó en la derecha. La pelota quedó en la derecha. La busca Ferrero. Ferrero tocó atrás. El centro es de Real. Vino arriba. Aguirre con la cabeza marca. Insiste por la derecha Casuso. Centro de Federico Real que es muy bueno. Justo Aguirre para sacarla. Se van acomodando en el área varios. Centro que viene pasado a la cabeza. Ay mirá. Solo Aguirre otra vez. Y otro vez.